No es que sigo nada aquí, solo me conservo, pero sigo tan feliz, durando tanto tiempo. No me siento solo aquí, tengo mis recuerdos, me pidiste muy de mí, por este loco. No me siento solo aquí, todo lo que pasa, fue gracias a ti, yo soy el maridero, todo lo que pasa, fue gracias a ti, estoy en llegar a buen cuerpo. No me siento solo aquí, todo lo que pasa, fue gracias a ti, yo soy el maridero. No me siento solo aquí, todo lo que pasa, fue gracias a ti, yo soy el maridero. No me siento solo aquí, todo lo que pasa, fue gracias a ti, yo soy el maridero. Me acuerdo de todos los besos, fue algo peculiar. Saliste en el mar y no pude encontrar ese acorde.